Ajá, ¿y vos qué? ¿Así vas a ir para Portugal? ¿Estás ahí triste? Tienes sueño ¿Tienes sueño? Es que yo no acostumbro a pararse tan tiempo Ah, mentira, sí Hey, ¿qué pasa mis panas? El día de hoy nos levantamos tempranito porque queremos ir a Oporto, Portugal Es una ciudad que hemos ido varias veces y la verdad que nos parece muy bonita y al día de hoy pues decidí documentarla para todos ustedes. Así que nada, arrancamos con el vídeo. Vamos a ponerle gasolina a la cereza, bueno, no sé si esto es color cereza, rojito color rojito, para continuar nuestro viaje Bueno, Miguel yo no sé si tú eres camarógrafo pero a mí siempre que viajamos me gusta documentar mis viajes. Sí, sí. Vale, entonces no soy muy... Dinos tu nombre ¿Y a qué te dedicas? Soy Miguel, estudiante en ERTE ¿Y él? Es un trabajador en ERTE Bueno, nada chicos vamos a entrar aquí a este lugar a ver qué a ver qué nos pillamos para ir picando por el camino, así que vamos a darle Aquí tenemos al otro integrante del grupo vamos a coger dos aguas ¡Vamos! 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 Bueno mis panas ya llegamos a Porto nos acabamos de bajar del coche y nada vamos a comenzar a recorrer la ciudad para mostrarles lo bonita que es y la pueden apreciar conmigo ¿Vale? Aquí tenemos al guía turístico ¿Cómo se llama esto? Esta Sao de Saovento es del año 1916 y tiene, bueno está todo decorado con con batallas casi todas contra los españoles ¡Qué ironía! ¿Qué tal les pareció la estación? Pónganme en los comentarios para saber si les está gustando el vídeo a mí lo personal me parece que está espectacular bueno ahí le están haciendo unas reparaciones anteriormente hemos venido y pues no está eso ahí pero miren estos espectáculos que tienen aquí Azul es una de las cosas que caracteriza Oporto, no sé si Portugal entera es que tienen demasiados azulejos las casas tienen muchos azulejos y pues la verdad que me parece que es muy muy bonito la estación de 3 así que continuamos y bueno mis panas nos encontramos frente a la iglesia Ducarmon y vamos a entrar el coste de entrar creo que son 3.50 así que nada vamos a entrar la vamos a recorrer toda por dentro y ustedes lo van a ver conmigo y 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 hay una tienda de de portugal entonces vamos vamos a entrar a la tienda de portugal a ver qué a ver qué nos encontramos entonces bueno hay cosas de portugal no así que nada vamos el barça el barça no no si al que le gusta el fútbol le gusta cristiano eso es verdad eso es verdad y y y y verlo jugar a los dos es como que son diferentes son dos jugadores otro es trabajo y mira si se va a quedar en el barça o se va a salir así no se queda se queda se queda y cristiano y cristiano para el barça no 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 venga chicos gracias ok mis panas recuerdan que les dije que la ciudad de porto estaba llena de azulejo pues miren un edificio entero lleno de azulejo y así como este hay muchos más en este momento lo que estamos haciendo es bajando vamos voy al río para que ustedes lo vean está muy muy bonito y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale. Bueno, aquí estamos todos los integrantes del team. Bueno, ya llegamos. Muchas gracias Alberto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.